. Bueno, básicamente Reset son historias que se complementan entre los dos intérpretes bailarines. Son ciclos de vida, o sea, siempre estamos empezando una historia, no se narra literalmente, y se corta esa misma historia, pasando por etapas de vida, pasando por circunstancias de vulnerabilidad para llegar a un encuentro con uno mismo los dos personajes son el mismo ser narrando de manera abstracta cosas que nos han sucedido pero no sé Sí, es una repercusión de todas nuestras etapas es decir, de los encuentros, de las pérdidas, de nuestros amores o desamores o incluso de nuestras amistades, también de los proyectos en los que hemos estado entonces es ir recopilando toda esa información, toda esa experiencia para que en el momento que volvamos a empezar tengamos un punto de partida extra y tener como toda esa, abrazar toda esa historia pues de lo que somos ahorita pero con todo lo de ayer con todo lo de nuestro pasado eso y somos dos cuerpos en escena somos un lenguaje que ha tenido una investigación de hace seis años y que seguimos investigando porque va modificando siempre con el cuerpo con los años, con la madurez también de mental pero física y eso pues este trabajo empezó en 2017 en un laboratorio que compartimos en el CEPRODAC en el Centro de Producción de Danza Contemporánea tuvimos un primer boceto en el Teatro Foro Casa de la Paz presentamos como 17 minutos y ya de ahí tuvimos una nos distanciamos en el sentido laboral pero como relación amistad seguíamos en comunicación, seguíamos hablando después nos empezamos a topar en proyectos, en otras invitaciones y ya fue que dijimos a ver cómo estamos, cómo queremos retomar esta pieza desde dónde la queremos retomar porque ya no somos las mismas personas que hace seis años bueno, básicamente seguimos en la puesta en escena y en la investigación juntos porque hay una sintonía y hay una empatía creativa que no se ha encontrado con nadie más entonces, inicia 2017 su puesta primera en escena es un fragmento se estrena el año pasado en Aguascalientes y fue realmente una experiencia maravillosa lo cual nos da muchas miras a que este proyecto tenga una salida mucho más amplia tanto de investigación como de ruta creativa como de ruta escénica y bueno, aquí seguimos con nuestra siguiente temporada en el mes de mayo Teatro Ciudad de México escenarios que transforman en la universidad en el mes de ella Colocopat FONATA Automota